Para nosotros siempre en ocasión del Día del Magistrado y de la Magistratura Judicial tratamos de homenajear a quienes cumplen años por su trayectoria y la verdad que nos sirve para unirnos, para charlar, para reencontrarnos también y la verdad que nos hace bien y nos hace ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Obviamente que tratamos de buscar un poder judicial más ágil, más empático, más a la altura del siglo XXI en el que estamos, pero sin olvidarnos de dónde venimos y de quiénes fueron los que nos inspiraron. Así que para nosotros es un motivo de alegría hacer este tipo de actos y la verdad que son muy emotivos. Sobre todo sumando no solamente la infraestructura, sino también toda esta nueva visión del Poder Judicial en acelerar o mejorar los procesos de acceso a justicia de la población. Claro, sin duda. Nosotros estamos comprometidos con eso y eso es lo que tratamos de lograr y de mejorar en todos los aspectos y permanentemente, ¿no es cierto? Bueno, fue fantástico, una larga carrera hasta la altura del partido. Estuve 13 años en el jugador de instrucción, número 2 del Dorado, y bueno, hace 12 años y medio en la Fiscalía del Tribunal Oral Penal del Dorado. Una experiencia fantástica. ¿Qué significa esto? Bueno, con tanta trayectoria, ¿cómo cambió la justicia desde sus inicios ahora? Muy contento, muy contento. La verdad que le agradezco a las autoridades de haber dado esta mención y lo veo muy bien, veo cada vez mejor las cosas, así que muy contento por eso. ¿Están trabajando con mejores herramientas en los últimos años, con esta nueva visión de la justicia misionera? Sí, 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 estamos mejor. Hace muy poquito tiempo me ha cerrado una nueva oficina con todo equipado, así que no tengo ninguna queja, estoy muy contento, así que muchísimas gracias al Poder Judicial, no tengo otra cosa que decir. Estoy realmente orgullosa y muy agradecida de este reconocimiento. Bueno, son 30 años de actividad en el Poder Judicial, llevados con mucha responsabilidad y respeto. Realmente me parece que es un reconocimiento que debemos agradecer al Superior Tribunal, a nuestros empleados, yo a mi jefe, el Procurador de la provincia, y bueno, realmente orgullosa y muy contenta del reconocimiento. Bueno, sabiendo con esta trayectoria, ¿cuánto cambió el trabajo de lo que fue la justicia en sus inicios y cómo están trabajando ahora? Bueno, realmente hubo grandes cambios, sobre todo en el tema de informática. Cuando empezamos, empezamos con la máquina de escribir, hoy ya totalmente desechado eso, todo a través de Internet, de a poco se va dejando el papel y realmente avances muy significativos e importantes. ¿Esto tiene que ver con la celeridad y con un mejor acceso a justicia de toda la ciudadanía también? Sí, indudablemente que sí, indudablemente que esto tiene mucha importancia en la celeridad de la actividad. Bueno, y a seguir trabajando entonces, como siempre. Y sí, hay que seguir trabajando. Todavía me quedan unos años por delante para llegar al reconocimiento de la jubilación. Estoy realmente muy contenta.